¡No! ¡Espúrenme! ¿Quieren hablar de sus historias? ¡Déjame hablar! Yo quería decir una estrategia ¡Gracias! ¡Vengo! ¡Sálvenlo! Me estaba cocinando, ¿lo vieron? Hola, ¿qué tal a todos, Crisys? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, yo soy Erzy y en esta ocasión me están acompañando varias personas, tenemos a Soli, Dani, Mía y Frito Es que se acaba el tiempo ¡Ali! Todos, todos hablan al mismo tiempo ¡Hola, chicos! ¡Oigan, vamos a votar! ¡Ah, no, ya no voté! Nosotros votamos por ti, no te preocupes ¡Es un pingo! ¡Hola, pingo! Soli, ¿qué le pasó a tu color rosa? Soy el espantapájaros ¿Pero por qué no eres un espantapájaro rosa? ¿Y Mía? ¿Y tú, Rosy? ¿Por qué no eres un espantapájaro rosa? ¡No! 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 ¡Gracias! ¿Ya lo viste de bestia? ¡Sí, sí, sí! ¡Ya lo vi! ¡Ay, yo no lo he visto! ¡Yo quiero ver! Trae el chipote chillón ¡Ah, muy bien! Oye, ¿así ya nos presentaste? ¡Sí! ¡Ay, sí! ¡No escuché mi nombre! Sí, sí, dijo Dijo en este orden Suli, Dani, Mía y Dave Suli, Dani, Mía y Frito En ese orden ¿Y por qué yo al final? ¡No es cierto! Al final de las mujeres Alguien denle una Coca, por favor Alguien denle una Coca-Cola, por favor Ya saquenla Ay, no, digo, ¿qué? ¿Dónde está? Yo digo que Este mapa no lo conozco Hay que hacer el reto de De equivocarnos Ay, pobre Dave Le tocó en el ¡Hola! ¡Ah! ¡No es cierto, Dave! Eso es por andar diciendo Cosas de mí ¡No es cierto! ¡Ay, no! Por andar de payasa ¿Ya vieron? Sí Por andar subestimando a la bestia Y faltándole al respeto Yo quiero ir por Mía La tengo que rescatar Por obtener puntos ¡Ve, corre, corre! ¿Te lo haces por mis puntos? Nada más ¿Ya has visto? ¡Ya ha visto, Dani! ¿Por qué no me aviso? ¡Y me cierran la puerta! Me cerraron la puerta Traicioneros los dos Ahora yo te voy a rescatar Para tener puntos No te preocupes Ah, ok Ahí estás Me tapaste la puerta, Mia Qué mal Estás colaborando con Dave, ¿verdad? Sí Estás aliada con la bestia Sully y yo tenemos las últimas computadoras Ya casi nos vamos ¡Resistan! Pues yo estoy muriendo Y Mía también O sea que gracias Bye Bueno, pero Dave no conoce el mapa ¿Alguien me quiere ir a salvar? Vivan imposibles ¿Cómo que dejen de gritar? ¡Eso es imposible! Estoy muriendo La, 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 la Ay, no es cierto Sí llevó una trampa Ay, Dios mío Pero sí salió Mía, nos van a dejar morir, Mia Nos van a dejar morir ¡Ay, mi Dios mío! ¡Qué faltas tú! Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy ¡Qué faltas tú! Ahí voy Yo confié en que Mia iba por ti, ¿eh? Ahí voy, me está contiendo Ah, bueno, entonces yo voy por Dani ¡Chale, chale, chale! ¡No, mi Sully! ¡Sully, qué estás haciendo! Sully, ya no te voy a invitar, ¿eh? Desgraciada, ¿cómo diría? Ya, vámonos, vámonos ¡No! Rayos Creo que subestimamos a la bestia ¿Cómo diría este Dani? ¡Ah, Silio! Vas a ver ¡Ah, no! Silio ni quedaba No, gracias, gracias Gracias por salvarme Ay, 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 ay Ok ¿Dónde está la computadora? Ya no voy a subestimar a la bestia Estaba aquí, estaba aquí, estaba aquí Por faltarle al respeto Ya ¿Quién va por Dani? Este, nadie Nadie va a ir Qué bueno que me puse suétero el día de hoy Ahí está Ya, listo Depende de tu matrimonio, Erick ¿Qué? Que de eso dependía tu matrimonio, de que lo salvaras Ay, ya lo salvé Nunca te dejaré Ay, carita Como tú, que me abandonaste casi a mi muerte Ah, cacállate ¿Cacállate? ¿Cómo que cacállate? Las faltas de respeto, violencia Interesabilidad ¡Es mi computadora! No, era, era, era Bueno, tengo aquí la de la discordia Ah, no, la de la codicia La de la codicia Ahí está, ahí está ¿Dónde mía? Ah, no, que no puedes Ah, no nos compartiste codicia Estaba al lado de ustedes Estaba acá, mira No mientas, no mientas, no mientas No, 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 no Sí, toma, toma, toma ¡No mientas! Ay, Dios, ya me Aquí miente No, ya se fue, Soli ¡Vámonos, vámonos! Ah, sí ¡Corre! ¡Corre! No, ha descapado Sí No, estuvo muy bien Es que Deiva es nivel 8 ¡Ah! ¡Cosita! 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 Vamos a viciarlo Sí Vamos a viciarlo, chicos Así que si les está gustando el video Recuerden pasarse también por los canales De nuestros amiguitos que tenemos por aquí Que se los dejaré en la descripción del video Porque ellos también van a estar subiendo ¡Quieren los mocos! Ignoren a Mía Porque ella también va a estar subiendo A Mía le gustan los mocos A Mía le gustan los mocos Miren, yo les estoy haciendo promoción Y ustedes aquí Comiendo mocos Perfecto Bueno, miren cómo comen los mocos Atrás de mí No, yo no Soli se los está comiendo Yo estoy así El baile del delfín Los de ellos están comiendo sus mocos Sí Oye, están calientitos todavía Están tibios Los mocos Ay, yo Sí, sí Ay, es como un sauna de mocos Mira, cuando ya estaban fríos Yo no sé qué habrán hecho por ahí Para que esté caliente Yo me voy Es que tomé mucha agua antes Oigan, si le va a tocar a alguien Que no sea Dave Entonces el trabajo del equipo Va a ser cuidarlo, ¿eh? Ay, no No, porque él es No Él es Él es Trae la camiseta de camper Chicos Trae la camiseta de camper, Dani, ¿eh? Yo nada más les aviso Escuchen, escuchen Este es el plan Morirán Corran por sus vidas Yo, chicas, chicas Yo digo que sacrificamos a Dave Cambio Jalo, jalo Sí, sí, sí Arre, arre Cambio Ok, me tiene Me tiene No, no puede ser Ay, besos No, chicas No hay que dejarlo morir Si Dave muere Todas morimos Ok, ok Hay que utilizar la comunicación Bueno, lo bueno es que soy un pingüino Y estoy adaptado a estos limones Ay, chale, chale, chale Ay, ya voy a enseñar pingüe Señor pingüe Chale, chale, chale No 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 Ya cayó otra No No Ok, no te preocupes No te preocupes Corre pingüe Corre pingüe Por aquí Por la ventana Corre, corre Voy a intentar replicar por mi vida Yo voy a jackear Voy a intentar replicar por mi vida Quédate quieta ¿Dónde estás? Dinos, ¿dónde estás, mía? Ahí, ahí está Ahí Estoy aquí en la casa, en la parte de abajo La vez que está cantando ¡Me salvaste! ¡No puede ser! ¿Cómo que no? ¿Les dieron? ¿Les dieron? Sí Ok, hay que comunicarnos Hay que comunicarnos Porque si no Esto va a ser muy complicado Corre, Zully ¡No puedo! Oh, por Dios Oye Sí, eres fantapájaros bien bonito Ándale, Zully A ver ¡Aléjate! ¡Aléjate! Me quería desquitar de ella Auxilio, socorro Me desmayo Mi cabello, por favor ¡Me desmayo! ¡No refíes, corre! Ok, yo corro como pueda Oiga, no estamos hackeando nada Voy a ir a jackear, ¿eh? Ahí se los encargo ¡No, no! ¡Nadie! ¡Nadie! Ahí se los encargo Nadie está jackeando Ok, chicos ¡Auxilio! Me desmayé Voy, voy, voy Ok, voy Ahorita Ahorita voy a ir, Zully Ah, no Ok, sí, sí, sí Yo ya empecé a hackear una máquina Tú hackea, sí, sí, tú hackea Sí, sí, tú hackea Tú hackea mejor Tú hackea Tú has todo Sí, sí, sí Frito va a ser el hackeador oficial de esta partida Hay una computadora también en los troncos Yo soy el pingüino más inteligente Hay que decirle dónde están las computadoras Porque sí, ¿no? ¡Zully, no partí! ¡Hieres de mi vida! ¡Ay, ay, 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 ay! Tú hackea, Frito, tú hackea Ok, quedan cuatro máquinas Vale, vale Nosotras somos el team de rescate ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Ah? ¿Dónde está? ¡Mía, dónde está! Les comparto una técnica que me compartió cierta persona Sobre cómo hacer en los casos de bestias peligrosas ¿Cómo? ¿Desconectarse? ¿Desconectarse? No ¿Desconectarse? ¿Quieren hablar de los casos de bestias? ¡Desconectarse! 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 Yo quería decirles la estrategia ¡Gracias! Yo me conozco técnicas Me inventé técnicas para este tipo de bestias O sea ¡Ay, gracias! ¡Belájese! Hackeas todas las computadoras Dejándolas a punto de que estén listas Pero sin terminarlas Y ya así la bestia pues tiene más este Más lugares por donde moverse Y pues eso Y al final ya las vas hackeando todas Pero ¿Sí se entendió o no se entendió? No Sí lo entendí Pero no sé qué tan buena idea sea Porque al final te tardas más tiempo Tiempo en ir a cada lado Y nada Pero es para bestias ¿Sabes para qué sirve eso? No sé si les ha pasado en partidas Que luego entran Y todos se salen Y les dejan como cinco computadoras Y nada más quedas tú solo Contra la bestia Entonces para eso Para esos casos sí sirve Vamos Zuli Ya queda nada La vida es un riesgo ¡Vamos Pingu! ¿Iremos juntos? ¿Cuánto parece que te diga Pingu verdad? No, no, no No, no Pingu, Pingu Mira, ¿ya viste como brillo de atrás? Oye, sí Como brillo de Pingu Siérnaga Tu traspersional Siérnaga No, no Corre Tenemos que hackear esto rápido Sí, corre, corre ¡Déjame! 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 ¡No! Hackearemos en el juego Mientras la bestia no está aquí Porque si la bestia aparece Hackeado a todos los guamaciarán ¿Ves que estás aquí? ¡Auxilio! ¡Cambio! 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 ¿Dónde? ¡Cambio! ¿Dónde? ¡Ahí vamos! ¡En la casa! ¡En la casa! ¡Ahí ven! ¡Arriba o abajo! Ok, ok Abajo Abajo ¡Pingu, vete! ¡Pingu, corre por tu vida! ¡Ah! ¡Dayos! ¡Ay, ya sabía! ¿Qué vas a hacer? ¡No! ¡Ay, ya lo sabía! ¡Pingu, no! ¡No, Mia! ¡Mi vida por ti! ¡No! ¿Yo por qué? ¡Salva! Digo Ya, sal corriendo Sal corriendo ¡Deja, Mia! ¡Que se muera! ¡Que se muera! ¡Que se muera! ¡Que se muera! ¡Sacifíquenla! ¡Qué feo soy! ¡Ay, yo sí fui por ti, eh! ¡No me incluyas en esa ecuación! No, no, entonces estoy yo juntas hasta el final No es cierto No soportan que sea tan sexy ¿Y dónde está mía? ¡Me van a desmonetizar el video por tu sensualidad! ¡Ah! ¡Ayer lo ya saqué! ¡Ayer lo ya saqué! ¡Dónde, dónde, dónde, dónde! ¡Corre, corre, corre! ¡Alcánceme! ¡Ah! ¡No había máquina! ¡Vamos! ¡Aquí se puede encontrar! ¡Ya había una! ¡Tengo una! ¡Tengo una! ¡Cambio! ¡Debe estar... ¡Yo no veo nada! ¡Cambio! ¡Yo hackeen que yo estoy aquí! ¡Ah! ¡Ya había encontrado una! Zuli, tú te encargas de la bestia, por favor ¡Ah! ¡Eh! ¡No, no! ¡No, no! ¡Se cancela todo! ¡Se cancela todo! ¡Se cancela todo! ¡Ah! 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 ¡Se viene! ¡Auxilio! ¡Ah! ¿Estás bien? ¿Están bien? ¡El hermoso y gordo cuerpo de pijito! ¡No! ¡No! ¡Le pego a Dave! ¡No! ¡Ay! ¡Ah! Si alguien necesita ayuda, grite, por favor Y diga cambio ¡Ah! ¡Me cambió! ¡Me cambió! ¡Ay! ¡Me gustó a Lesmoños! ¡Por favor! ¡Ay! ¿Estás bien? ¡Ay! ¡No! ¡Estoy morida! ¡Dani me quiere atrapar! Ok ¡Estoy en el laberinto y Dave también! Vale, vale ¡No! ¡Ven, ven! Y Zuli también Ahora ella también ¡Oye, oye, oye! ¡No, no! ¡Me desgastes así! ¿Es así? ¡Oye! ¡Oye! ¡Déjame! ¡Corre, corre, corre! ¡Déjame! ¡Vamos! Es que... ¡La venganza no es buena! ¡Mata el arma y la envenena! ¡Déjame! ¡Hackearemos en el mapa! ¡Mientras la bestia no está aquí! ¡Ayuda! ¡Hackeo! Pues si la bestia aparece ¡A todos nos llevará! ¡Ah, no! ¡Listo, chicos! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Hackeé! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Ok, ahora necesitamos... ¡Necesitamos salvar a Zuli! ¡Todos tenemos que salir vivos de aquí! ¡Todos tenemos que salir vivos! ¡Corre, corre, corre! Ok. ¡Ah, están bien! ¡No te salvaré! ¡Estás bien, estás bien, estás bien! ¡Estoy bien, estoy bien, estoy bien! ¡Estoy abriendo la puerta! ¡Estoy abriendo la puerta! ¡Cuál puerta! ¡La que está al lado del laberinto! Ok. ¡Reyes! ¡No sé si eso fue buena idea! ¡Decirlo! ¡Qué recorre! ¡Ya, ya está abierta, ya está abierta, ya está abierta! ¡No! ¡Se me tiene, cura! ¡Tú quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí! ¡Qué, qué, qué! ¡Cállate! ¡Den, tú tienes que sobrevivir! Porque si no, nosotras vamos a deshonrar a nuestras vacas y no sobrevives. Así que... Tú, tú no te preocupes por el resto. No pasa nada. Lo tenemos todo bajo control. Ok. ¡Venga! 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 ¡Sálvenlo! Me estaba cocinando, ¿lo vieron? ¡Sí! ¡Ah, yo sí estaba viendo! ¿Te estaba cocinando? ¡Nyum, siam! No, él solito se estaba cocinando. Vino asado. Pero él vino a terminar de cocinar. ¡Ya están las dos abiertas! ¡Aviso de seguridad! Ok, Saman, necesito que venga alguien a quitarme aquí. Me voy directo a una salida. Sí, sí. Ahí, aquí, la de aquí, la de aquí, la de aquí. ¡Ya! ¿Qué, qué? ¡Alcánchame! ¡Alcánchame si puedes! ¡Pingu, ¿dónde estás, Pingu? Ven, 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 ven. Desde aquí, desde aquí. Sí, sí, vamos, vamos, vamos. Desde aquí puedes saltar, no hay problema. Estamos listos. ¡Ah! ¡No, pero ya no me tienes! Ok, ya. Mía, ¿estás lista? ¿Puedes salir? Yo estoy hasta el otro lado, sí. ¡Sal, sal, sal! ¡Sal, Pingu, sal, 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 sal! Eso, ya, ya, escapé. Todo bien, todo bien. Ok, Mía, ¿puedes salir? ¿Puedes salir, Mía? Sí, sí puedo, sí. Ok, sal, 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 sal. Sí, sí, sí. Todos escapamos. Derrotamos a la bestia. A la bestia. Ok, oigan, eso fue bastante... Interesante. Sí, fuimos súper pro en las dos partidas. Creo que... Bueno, a mí porque me ayudaron a que la bestia no me terminara de cocinar. Me siento... Siento que he honrado a mi vaca en esta ocasión. Ustedes también honraron a sus vacas, chicas. Muchas gracias. Digo, y también Dani... Ah, no, Dani, no, porque fue la bestia. Este... Y no, él deshonró a su vaca. Sí, él deshonró a su vaca. Sí, él deshonró a su familia. Ok. Y se fue a la esquina a llorar. ¡Bolita! 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 ¡Está llorando! ¡Está llorando, pobrecito! Les esperamos que les haya gustado mucho el videíto. Si es así, ya saben, déjenle un me gusta, muchos comentarios, visiten a mis amiguitos en sus canales. Y si quieren más videos del nuevo team, juntos, ya saben, también, dejen muchos comentarios, muchos de lo que ya dije. Y les mandamos muchos queridos virtuales a todos. Y nos vemos hasta la próxima. Y remanadas de pizza virtuales. Y todos los que quieran virtuales. ¡Golces, virtuales, algodones! ¡Negro! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!